El presidente de los derechos humanos de Santo Domingo Este, Jason Mercedes, hace un llamado al presidente Luis Abinader para que escuche a los ciudadanos que residen en Cancino adentro, luego de que fueran desalojados de manera arbitraria y derribada a sus viviendas. Según explica Mercedes, más de 75 familias quedaron a la interperie, por lo que solicitan llegar a un acuerdo y buscarle una solución a dicha problemática. Más de 75 familias fueron desalojadas de manera arbitraria. Nosotros hacemos un llamado al presidente de la república de que estas familias están durmiendo afuera. Hay niños que no presentamos en cámara para cuidar la integridad de ellos, pero esperamos en que el señor presidente tome un espacio de su tiempo, sabiendo que es una persona muy ocupada y con muchas cosas, para escuchar el reclamo de estas familias que están durmiendo en la calle, producto de una situación que ellos cuentan que nunca llegó una notificación, nunca se llamó a ellos al diálogo para que paguen estos terrenos, para que se pueda llegar a un consenso, porque estamos bregando con gente, no con animales, y lo cual, este es el resultado. Eche para acá, miren cómo está todo, cómo le desbarataron todo, cómo están todos sus aguares, miren una cámara ahí, miren un corteón. Y esta situación no puede estar pasando en pleno siglo XXI, donde estamos bregando con seres humanos, no hay con animales que estamos bregando. Más personas que tienen más de 12, 13, 14, 15 años ocupando estos terrenos porque no tienen casa, no tienen casa, no tienen dónde estar. Están amaneciendo aquí, aquí hay una señora que me dice que tiene cuatro niños y está amaneciendo ahí, venga, ahí está amaneciendo esa señora. Si ella tuviera o si esta familia tuviera, vivieran en Piantini, pero lamentablemente en el país que vivimos, las cosas son así.